Poxa Poxa O niggas Paradas City for Life Niggas Shire directamente de mi beck Que pasa gordo Anto De un de un de pa walk eso no sabían sacado No sabían pa quedan mi nigga Queremos Salico ba tres y me Ribon diez y me Pa te ca walk in mi tu un gai con que mi member drive Tu nos fiesta nanta soul Oh di bontini rey No vio da bira sanca pa bo paga price Isas o? Aqui banda brecha que de isas o? Mil mi co? Tabo ta pisando bonta filme no? Bo pe iqita man al aire dentro fiesta Ay mi dios Anto no binquera no se chupa en el no 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 Lo de en bocara Sacabó por tres y close up Fede caia bira malo tu camina no esta road up Mi so de en esa linea mar do gas Sinta con dos glock Por desrespecc ben dren de barrio no esta subi rota Glas blanco dengo yata No te esconde mento Bombo amarga mi vida no esta bien completo Así coi me recupero Reca nenta de mentgeto Anto queda tip Boz de burricum esta llegando Becces nego Maneri trabo money en tobo Ba foy mi dick Por la cabo binky brine Bas o me cock me merece Ma casi tende hierro Un moco que desvia mis tres Aguaki ba foy mi dick boi Ba foy mi dick boi Guaman iri que Guaman iri que Semboi Guaman iri que Semboi Ey 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 Celo tolerancia Noto tu ma coi ma rico Papi cuando subi a mi A mi sinta bien subimos Mi dimitin 4 Y ang haina Mi no sinichibo Ganha gas O recombino serio Ba que un amimo Mi dimitresa que huevo Balata beo escendo Trece llega tu ma nueve Seita agresiando Mi que un fake Y cubres de bilco Yo de sobisayin Ya si na mintin Cu para arriba You fucking flyin' De mi so Ma mira bro na switch Baj jes fontigico Risico Malanda de un track Cu con un químico No pap e quente Drenta de mi angi Cu yon 22 Standet play forza Demi jockey rib un 32 Fiora bota tu caminda Negalow mai Yen tipo tin contender Jespa sonta Ket un bon guy Gat un show Put un vacanciabo Ket a dem be low light Ayami dem parera Full designer Bu mi bro jai Nega na yun po yege Nex Neri trabo money En topo ba foy mi dick O la cabo Binky Brian Posso me cock Mi merece Ma casi tende ieri Un muor buquete Svi a mis 3 Awaki bah foy mi dick boy Bah foy mi dick boy Waman neri que Waman neri que Samboy Waman neri que Samboy Ket un maniao Ket 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 Gracias.